Hola, somos el grupo de comunicación y diseño y os venimos a explicar lo que somos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. ¿Pero sabéis qué es Impulsa Cambio? Hashtag Impulsa Cambio es una comunidad online de jóvenes diversa, inclusiva, autogestionada y regida por valores comunes. ¿Dónde identificar focos de acción o co-crear soluciones y compartirlas para dar respuestas a las necesidades que surgen en crisis como la actual u otras que supongan un reto y promover el paso a la acción? ¿Y quiénes somos? Bien, pues somos jóvenes de entre 14 y 18 años de 10 instituciones educativas de diferentes partes de toda España. ¿Qué hacemos? Nos reunimos cada 15 días, al principio para conocernos y después para mostrar a los demás nuestro progreso con el reto propuesto. En cada reunión, los diferentes grupos ponen en común los diversos retos a los que van a poner una solución. A lo largo de la semana de trabajo, a través de la metodología Design for Change, creamos las posibles soluciones a dichos retos y finalmente los exponemos en la siguiente reunión. ¿Qué es Design for Change? Esa iniciativa se originó en un colegio de la India fundado por Kiran Birseti y a partir de ahí surgió Design for Change. Actualmente es un proyecto global del que forman parte más de 70 países. Lo más importante de Design for Change y lo que hay que tener muy en cuenta es que los niños no son el futuro, sino que son el presente. Por eso hay que escucharles ahora, ya que ellos son capaces de cambiar el mundo. La metodología de Design for Change de EFC consiste en siente, imagina, actúa, comparte y evolúa. ¿Qué pasa si te gusta la tecnología? ¿O el diseño? ¿O lo mismo te va más la comunicación? ¿O liderar un grupo? Pues con nosotros lo tienes. El grupo promotor se divide en seis áreas, coordinación, producción, diseño, tecnología y comunicación. Y así nos organizamos mejor y cada uno disfruta haciendo lo que más nos gusta. Y tranquilo, te puedes cambiar de área si no te parece bien. Como no estamos a conocer, hemos escrito varias entradas de periódico y cada miembro del grupo puede invitar a cinco más. Así ir creciendo poco a poco.